¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¿Qué haces, mamá? ¡Cómo! ¿Cómo que haces, mamá? ¿Cómo? Otra vez lo bañaste con anidón, mirá qué duro. ¿Cómo que haces, mamá? ¿Cómo que haces, mamá? Hace seis meses que no aparecés y entras así como Pancho por tu casa. ¿Cómo que haces, mamá? Yo como un idiota esperándote aquí y vos dónde estás. ¡Como un idiota esperándote! ¡Eh! Cada uno espera como puede y como puede. Mirá, ¿eh? Mirá, ¿eh? Mirá, ¿eh? Mirá, ¿eh? No te hagas el gracioso conmigo, ¿eh? Dame alguna... Decime algo. ¿Cómo te parece que yo me quedo en esta posilidad? ¿Y vos dónde estás vos por ahí? Me vuelvo loca. Bajando el tono. ¿Por qué no me preguntás qué me pasó? ¿Por qué no averiguás? ¿Por qué no me inquirís? Bueno, ¿qué te pasó? Ahora sí. Ahora no te tendría que contar nada. Bueno, no seas pesado. Me contás igual. Primero. Sí. Un embotellamiento de liana. Me agarraron Rivadavia ahí a la altura del once. Juntos que salen todos para el que vienen los de Liniers. Los de estos. Un nudo marinero. Me agarró por Florida. Agarró la plaza de Mayo. Ahí estaban todos con los bombos. No sé qué había. ¿Qué pasó? Llegó el corazón de la selva. Me dice un tipo, ¿quieres ganarse unos mangos? Sí. ¿Quieres trabajar una publicidad de desodorante para monos? Sí. ¿Cómo no? Voy a firmar el contrato. ¿Qué pasa a los monos en huelga? Justo un mango que me voy a ganar. Lo llamo a... ¿Cómo huelga de monos? ¡Huelga de monos! ¿No puedo crear huelga de monos? Es lo único que falta acá. ¿Huelga de monos? Agarró el teléfono. Mirá cómo te garco. Llamó. Llamó al zoológico. Hola. ¿Está el ruso? No, no está. No, dígale que me mande un par de monos. No dice, ya renunció el ruso. Escuchame. Yo no tengo nada en esa historia de los monos, de la huelga de monos. Esto es un disparate mayúsculo. Pero escuchame, estaba Triaca ahí, adelante de todo. Estaban los monos con campeona negra que no querían laburar. ¿Qué pasaba? El Triaca decía, a laburar, a laburar. Y los monos le hacían señas. ¿Y qué señas le hacían? Y la de bastón le hacían. Hacían señas. Señas. ¿Pero qué más? ¿Qué pasó? ¿Te acordás del laboratorio cuando... ¿Qué pasó? Un calor, hacía como 70 grados bajo cero. Bueno, ¿y? Sobre cero. ¿Y? ¿Me tiró el lago? Sí. ¿Y no me muerden los cocos? ¿Los qué? ¿Me mordieron los cocos? ¿Los qué? ¡Los cocodrilos! Ve una piragua, ve una piragua con un muchacho medio rubión, bigotito. ¿Quién era Dactari? ¿Dactari? Venía a curar a los animales. Yo lo sigo, a ver, porque hablan tanto Dactari. Se cuenta con el elefante y dice, ¿de qué te quejás? Le dice. Elefante. Que tengo la trampa muy larga. Le cortó la trampa. ¡No! Lo agarró al... al hipopótamo. ¿Conocés, hipopótamo? Tan ricoleta ahí arriba. ¿De qué te quejas vos? Sí. Dice, tengo la boca muy grande. Le achicó la boca. No. Se cuenta con la jirafa. ¿Vos de qué te quejas? ¿Y? Y que tengo el cogote muy grande. Le achicó el cogote. No. Había un mono tomando manta y dice, ¿y vos de qué te quejas? Yo de nada, la que se queja la burra. ¿La burra con el pato o con el burro? No, era un burro. ¿El burro agarró la burra? El tipo le preguntó al mono, ¿de qué se quejaba esto? ¿De qué se queja? Es la burra que anda con el burro a cuesta. Ya no te creo nada. Es todo un disparate lo que me estás contando. ¿Cuándo? Y veo una cosa que me ponen acá. ¿Una cosa? ¿Cómo era? Punta, en punta. En punta un lápiz. ¿Qué lápiz? ¿Qué lápiz? ¿Tenía punta un lápiz? No, la picana. Ah. En acá. Está acá una en la espalda. No. Me agarraron los reducidos. ¿Los reducidos? No, no, eso es lo que está en la calle. Ah. Lo que venden en los ganancias. ¿Hicieron un conogol? ¿Eh? ¿Un conogol te hicieron? No. ¿Qué te hicieron? Los reducidos de cabeza. Los jíbaros. Los jíbaros. Me agarraron, me dijeron, me empecé a cantar, me empecé a cantar. Y yo empecé. Sí, me dijeron, no, eso no, que nos vamos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? La dirección de Frailan González. Sí. De Alberto Badía. Sí. De Javier Portales. Sí. De todos los cabezones. Sí. ¿Y vos se lo diste? Me di la de Portales. Tienen para reducir como 30 años. Bueno, va. Oiga, yo lo que quiero. Todo lo que me contás me volvés loca. Es un disparate. No se puede creer ni la huelga de monos, ni eso de la Tari, ni de la mona con el burro, que nunca te entendí nada del burro con la mona. Yo quiero que me expliquen. Parece que la burra, la burra estaba con una mona. No, no entiendo nada. Yo no expliqué el mismo. ¿Vos te crees que cuando llega la noche me van a preguntar, usted es burra, eh? Ahí es lo que se mueven, los burros van y pa... Acá tenés un pelo. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Pichame una cosa. ¿Dónde lo tenía el pelo? Acá. Es que soy corto de vista, ahí mi chido. ¿Cómo que no? Yo ganando el mango para pincharte a vos. Eso. En todos estos meses que estuviste afuera, que trabajaste, que hiciste tantas cosas, ¿dónde está la guita? La guita, que no te conté que estaba en la huelga de monos. Le dije yo, la hago yo, la publicidad. Pero mire que necesitamos una mona. Me disfrazo de mona. Me disfracé, chimpasé, me disfrazo de la medivacha, taco santo, me pinté los labios. Luz, cámara, acción. Entré así, me di vuelta, abrí la jaula, un orangután de dos metros. ¿Un orangután? Entré a correr. No. Y me empezó a cantar el orangután, el orangutana. ¿Sí? Piso una cáscara de banana, me agarra el orangután y perdí. No. ¿Y vos no le explicaste? No me dio tiempo a decir ña. No. Mirá, si dije ahí fue un discurso. No. No. No te escribo nada. Te lo juro, lo tuve pegado también como una mochila durante tres meses. Le dije, le dije, saliste un momento, me quedo en una ducha. No, no. No. Escuchame. Este, es un director de cine. Así es, ¿dónde está? Albert Wilson. Perdón, creí que era un extra. Hay un director. Albert Wilson. Es un director de cine. Así es. Y me voy a ir con él. Albert Wilson. Sí. Dele saludo a Caserta. Me voy con él. Me voy con él. Me voy. Me dejo. Me harté de vivir en la selva. Me hartaste con esa historia de monos, de burros, de cosas con punta que te voy a encarcar. Y de vos no, que te voy a encarcar. Te voy. Te voy. Nos vamos. Ahora, ¿cómo nos vamos? Se va él. ¿Qué? ¿No te vas con él? Tú no me encarcaste. Después de lo que te di los mejores años de mi vida, que me, me, yo me golpeaba el pecho por dos. Y yo, mira cómo me golpeé los chichones que me quedaron para suelto. ¿Cómo me saco esto que es un estigma en mi vida? No puedo andar en la vida con todo esto y voy a tener que operarme de vuelta. Eso, chichones, te lo hizo Yuri. ¿Qué le hice yo, bolsillo? Yo, cuando me golpeaba, que un día le erré. ¿Vos te vas con él? Sí, me voy. Yo agarro las llanas que está ahí en el hall de salida. ¿Y? Y me voy. ¿Y te matás? No, me voy con el orangután que me está esperando. El orangután. Hola. Bueno, no, no, no. Podemos hacer un teleteatro y un director de lo más mono. ¡No! ¡No!